Buenas tardes, a esta hora información de último minuto comienza en este momento la actividad presidencial. Buenas tardes. ¡Solidario y revolucionario! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Desde el municipio Simón Planas, en el sector La Miel, donde está ubicada la comuna socialista El Maizal. Tienen ustedes allí la llegada del presidente constitucional Nicolás Maduro y le dan la bienvenida a esta hora en la plaza Hugo Chávez. Los niños y niñas de la escuela Maestra Isabel González, quienes recitan unos versos sobre el líder de la revolución boliviana y lo reciben también con unas consignas. Explican al jefe de Estado venezolano lo que se viene realizando en esta importante comuna socialista a propósito de cumplirse 10 años del golpe de Timón, esa locución histórica. Todo el mundo. Pero aquí dejo una semilla. ¿De maíz? No, la semilla del socialismo, la semilla de la comuna. Que crece y crece en nosotras y en nosotros. Porque nosotros y nosotras crecemos en comuna. Y nos educamos en comuna. Y construimos una gran escuela dentro de una gran comuna. ¿Quiénes estaban? Escuela Bolivariana Maestra Isabel González. ¿Dónde estaban? En la comuna socialista El Maizal. ¿A qué venimos? Estudiantes para entender nuestra lucha comunal. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Ajá! Estamos en el futuro porque tienen que luchar. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Esta lucha es del pueblo! ¡Los niños vamos a vencer! ¡Juntos, tres, cada uno! ¡Con todos los niños no hay ninguno! ¡Lutando con la coche y poder en el futuro! ¡Así continuamos el sueño de Hugo! ¡Comuna o nada! ¡Comuna o nada! ¡Esta es la misión! ¡Así lo digo Chávez en el golpe de timón! ¡Comuna o nada! ¡Esta es la misión! ¡Así lo digo Chávez en el golpe de timón! ¡Comuna o nada! ¡Comuna o nada! ¡Ya está esa la escuela que queremos! ¡Saludos, presidente! ¡Mi nombre es Saúl Imar! ¡Saludos! ¡Mi nombre es Hugo Prado! ¡Saludos, presidente! ¡Mi nombre es Uri Mare! Y nosotros somos estudiantes de la Escuela Bolivariana Maestra Isabel González, donde nos educamos hijos e hijas de comuneros y comuneras de la Comuna El Maizal. Empezamos este año con mucha autogestión y mucho esfuerzo, pero nuestro proyecto es muy grande. Nos imaginamos un gran complejo educativo que se llamará Argelia Daya, que embarque de la educación inicial hasta quinto año, con un método avanzado a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Donde haya educación liberadora, donde nazca el hombre y la mujer nueva. Con nuevos valores y principios, una educación popular y comunal. Que como esta maqueta tenga espacio para recrearnos y compartir. Aprender de deportes, culturas y también ciencias. Queremos una escuela que además tenga un espacio para producir los alimentos que comemos de forma sustentable y para cuidar al medio ambiente. Pero sobre todo donde se formen comuneras y comuneros. Que sean la garantía del futuro de este gran proyecto. ¡Comuna! ¡O nada! ¡Independencia, comuna y socialismo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Bueno, un aplauso pues. Mi saludo a estas niñas y estos niños. Te puse un regalo, el símbolo de la comuna, el maizal. Oye, ¿me la pongo? Sí. ¿Ya? ¿Lista el regalo? Bueno, me voy a poner regalo pues. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! Borja que me acaba de regalar Urimares. ¿Ah? Tremendo regalo. ¿Qué me dice? Aquí tenemos a la maestra Lana Bielma. Mucho gusto, presidente. ¿Aquí me puedo sentar? ¿Me lo permiten ustedes? Sí. Bueno, me voy a sentar por aquí. Aquí ustedes se sientan al lado mío. ¿Ah? Vamos a tomarnos una foto aquí. Viendo para allá. Viendo de a para allá. Eso es. De cara al sol. Aquí estuvo Chávez. Y yo puedo decir hoy, aquí está Chávez. Porque están sus sueños, sus ideas, su esperanza, su sonrisa. Y está el sol grande de la patria. De la patria bolivariana. ¡Comuna! ¡Comuna! Bueno, déjeme pararme entonces, pues. Con su permiso. Así lista, ¿qué te parece? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué dice la maestra Lana? En honor a eso, bueno, nosotros hicimos este espacio en honor aquí al comandante. El comandante está aquí todos los días, cada vez que estos niños y niñas salen de la escuela bolivariana maestra Isabel González y se acercan a este espacio. Bueno, nosotros empezamos el año pasado con una propuesta nueva. Nosotros entendemos que la educación siempre tiene un fin político. Eso de la educación apolítica no existe. Y en función de eso, nosotros entendemos que tenemos que formar los futuros conductores y conductoras. Dirigentes y dirigentas de nuestra revolución y eso es lo que son estos niños y niñas y por eso invertimos. La comuna, todas las unidades de producción sacan excedentes para que estos niños y niñas tengan su alimentación garantizada, tengan espacios para recreación, pero que también tengan inserido en los procesos productivos de la comuna. Pero también tienen participación en los espacios políticos de su territorio. Mira, hay todo lo que falta, ¿no? Porque aquí tiene el espacio, Ángel, micrófono para Ángel. Bueno, tiene el espacio para construir un complejo educativo, como nos explicaba uno de los niños. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, presidente, estamos felices, contentos de tenerle por acá. En este momento, permítame expresarle nuestra felicidad, es la felicidad de estos niños y niñas, aquí donde estuvo nuestro comandante Chávez. Usted, hijo de Chávez, hoy nos reconoce, nos moraliza, nos apoya. Y bueno, presidente, respondiendo a su pregunta, pues aquí tenemos espacio suficiente para construir esa escuelita. El complejo completo. Y el complejo lo tienen diseñado ya, ¿verdad? Sí, tenemos proyectos, tenemos el proyecto desde hace tiempo. ¿Cuánto cuesta construir ese proyecto? ¿Tienen una estimación? Sí, se lo hemos presentado al Ministerio de Educación, por aquí nos visitó la otra vez la ministra Yelic de Santaella. Y ahora... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Está por el orden de, le digo el monto en Bolívares. Está por los dos y medio millones de Bolívares, por ahí más o menos, presidente. Bueno. Porque estamos planteando instalar no solamente aulas, sino también espacios de recreación, espacios para la cultura. Estos niños juegan ajedrez, estos niños dibujan, pintan, hacen danza. Un modelo educativo. Un modelo educativo diferente y que esté vinculado a la realidad de nuestro campo y de nuestro territorio. Bueno, yo quiero a través del Ministerio del Poder Popular de las Comunas que me hagan la solicitud y aprobar los recursos para todo el complejo y ustedes no se paren en artículos. Nosotros ponemos la mano de obra, presidente. Correcto. Nosotros ponemos la mano de obra. Y estoy seguro que van a hacer muchísimo, muchísimo con lo que aprobemos. Así es. Aprobado, pues. Listo, pues. Bueno, felicitación. Aprobado el complejo educacional. Cayendo y corriendo. Bueno, seguimos adelante. Que Dios me lo bendiga, muchachos. Ah, vamos entonces. Está arrancando la cosecha, Ángel. Sí, presidente. Cuéntame, cuéntame todo. Hoy 20 de octubre está arrancando la cosecha número 13. Por 13 años consecutivos estamos produciendo, estamos cosechando acá en esta tierra. La comuna se llama El Maizal. Y fue un compromiso, un juramento con nuestro comandante Chávez. Este territorio de Simón Plana es de la zona cerealera del estado Lara. Aquí hace ratito conversaba con el ministro Wilmar Castro Soteldo. Le vamos a presentar un plan productivo. Y hoy estamos iniciando la cosecha de 170 hectáreas, presidente. 170 hectáreas. Sí, tenemos unos rendimientos promedios, 5.000 kilos por hectárea. La comuna ha sembrado hasta 1.000 hectáreas. 5.000 kilos por hectáreas. Sí, presidente. Correcto. Nosotros hemos sembrado hasta 1.000 hectáreas, presidente. Castro Soteldo, recuerda el proyecto científico que llevamos adelante, ¿no? Para aumentar el rendimiento por hectárea. Sería bueno traerlo para acá y convertir esto en uno de los lugares para ese proyecto científico. ¿Te parece, Castro Soteldo? Eso es excelente, presidente. Hablando con Ángel, le decía que íbamos a construir con el equipo del ministerio y el equipo de la alcaldía y de la comuna el plan productivo de la comuna. Y este sitio es ideal para hacer un ensayo. Correcto. Aquí tenemos a Jennifer. ¿Qué nos dice Jennifer? Vocera de la comuna. Presidente. Mi nombre es Jennifer, vocera productiva de la comuna El Maizal, vocera de producción. Para nosotros es una gran felicidad tenerlo el día de hoy aquí, tenerlo hace 10 años, el golpe de timón del comandante de Chávez, ramificando ese regalo del comandante del comuno nada. Nosotros hoy, iniciando nuestra cosecha número 13, un gran honor que sea usted quien dé ese arranque, a ese proyecto histórico que nosotros durante 13 años consecutivos, consecutivos, a pesar de cualquier guerra económica, nosotros nunca hemos dejado de sembrar, nunca hemos cerrado ninguna de las puertas de nuestras 14 ciudades de producción. Aparte de que sembramos maíz, también criamos cochinos, criamos ganado, hacemos queso, distribuimos leche a nuestras escuelas y hacemos todo ese encadenamiento productivo. No nos conformamos solo con la producción de la materia prima, sino que también industrializamos, distribuimos a través de nuestras tiendas comunales y además de eso, pues damos la reinversión social a nuestras comunidades con sus aportes a las escuelas, a los liceos, a los ambulatorios, pero también apalancamos y reinvertimos en las unidades de producción y hacemos con excedentes, con excedentes existe nuestra escuela, con excedentes construimos nuestra quesera, con excedentes construimos nuestra pequeña industria de producción de harina y soñamos, presidente, con construir nuestro propio silo para nosotros garantizar, almacenar todo nuestro maíz aquí mismo dentro del predio, procesarlo y distribuirlo de manera directa sin intermediario a cada una de las comunidades, no solo de la comuna, sino a nivel nacional con articulación de la Unión Comunera. Bueno, eso hay que hacerlo, para eso estamos aquí hoy. Precisamente, precisamente, que ustedes puedan ir elevando la efectividad, la capacidad productiva forestaria, puedan tener sus hilos aquí, estoy de acuerdo, eso tampoco es tan complicado, eso es plantearse, hacerlo y hacerlo. Vamos a hacerlo, Wilma Castro Soteldo. Seguro. Hay un dato bastante interesante, presidente, que el día de hoy es importante resaltar, que desde que nosotros empezamos nuestra siembra de maíz en el año 2010, nosotros hemos producido más de 20 millones de kilos de maíz, exactamente, más de 20 millones de kilos de maíz nosotros hemos producido y del año 2016, 2017, nos planteamos con excedentes de ese mismo maíz construir una pequeña industria de harina que lleva por nombre Camilo Torres y actualmente pues estamos esperando esta gran cosecha de maíz para dar continuidad a ese hermoso proyecto, pero nos planteamos que sea algo muchísimo más grande, porque no es solo abastecer nuestro punto y círculo, sino que ayudemos a nuestro gobierno nacional, que ayudemos a usted, a nuestro hermano presidente Nicolás. Hay que multiplicar esta experiencia exitosa, ¿no? Si hoy tú tienes 200 hectáreas sembradas, el próximo año tienes que sembrar 500, y luego 1.000 hectáreas, y luego 2.000 hectáreas, y aliarse con otras comunas también, aquí en el estado... Vamos a cambiar el micrófono, porque este está fallando. En el estado portuguesa veníamos con el gobernador Rorita, en el estado Varina, alianza productiva en todo el llano hermoso y productivo de Venezuela, una alianza donde la comuna del Maizal vaya a la vanguardia, porque la comuna de Maizal en la práctica se constituyó en una vanguardia comunera productiva, y quien está a la vanguardia está obligado a apoyar al que viene al lado, al que viene atrás, acompañar, estimular, articular, organizar la vanguardia para la producción. Jennifer, ¿qué me dices tú? El comandante Chávez en alguna oportunidad a uno de nuestros voceros le decía la tesis del injerto, que una vez que algo esté consolidado hay que multiplicarlo, eso es lo que nosotros hacemos desde aquí, desde la comuna del Maizal, con la unión comunera venimos consolidando ese encadenamiento productivo. Es un mandato que nos dejó el comandante Chávez, estamos dispuestos y dispuestos... Tú me dices, ¿qué me dice aquí Arriaza? Vamos a saludar a Jorge Arriaza. Bienvenido, presidente. Bienvenido, golpe de timón en una comuna socialista. Más nada. Más nada. Fíjese, presidente, estaba hablando Jennifer de los injertos, el comandante Chávez lo planteó con mucha claridad, y dijo que no pueden ser injertos aislados, tienen que entrar en red con otros injertos, porque si no, el metabolismo del capital se lo traga, correcto. Ahora fíjese, presidente, este maíz, esta cosecha de maíz de este momento, va para una gandola que está allá, y va para la planta que está en Socopó, que pasa a cero, y una empresa de producción social indirecta con la alcaldía... Es decir, ya hay esa articulación, comuna, comuna, con las comunas de Varina, desde las comunas del área portuguesa. Comuna más comuna, igual socialismo. Así es. Sin socialismo en lo territorial. Y desde el socialismo en lo territorial, la revolución económica, olvidémonos, jamás va a haber florecimiento del socialismo verdadero del siglo XXI. El eje, el eje Jennifer, Ángel, Jorge, Riaza, Francis, Wilmar, el eje del socialismo bolivariano del siglo XXI, fundado por nuestro comandante Chávez, es el socialismo territorial. Y desde el socialismo territorial estamos hablando del socialismo comunal, comunero. El socialismo para la producción, desde las nuevas relaciones de producción. No se puede entender, la comuna sin proyecto productivo, es el elemento central. La comuna para producir, producir alimentos, producir industria, producir artesanía, producir riqueza, producir bienes, satisfacer con bienes y servicios producidos en comuna las necesidades de la comunidad y de las comunidades aledañas. Es un proyecto que, pudiéramos decir, es una utopía concreta. Es la utopía concreta. Es un sueño, pero es un sueño concreto. Es una teoría, pero es una teoría que ya tiene una práctica poderosísima. Y ustedes acá, en el Maizal, representan buena parte del aporte práctico, teórico, de la construcción real y verdadera, más allá de los cafetines, de sociólogos o teóricos en helicóptero, más allá de sociólogos en helicóptero o intelectuales del Twitter, tenemos aquí la práctica concreta de ustedes, las mujeres, que con sus manos y ustedes los hombres construyen la base material de lo que debe ser nuestro socialismo. Es el socialismo indoamericano, el socialismo caribeño, el socialismo nuestro de una tierra rebelde, el nuevo socialismo. Esto no tiene nada que ver con el viejo socialismo, que fracasó, que se derrumbó, que desapareció, porque no era ni socialismo ni nada. El nuestro es un socialismo bolivariano, socialismo de Huaycaipuro, de Urimare, el socialismo indoamericano. Vamos a darle la orden entonces. Así es, presidente, que usted sea el que quería hablar. Que dice Ángel que quería hablar, tiene la palabra Ángel Prado. Presidente, en el año 2014 usted nos entregó la orden Ezequiel Zamora por ser la mayor comuna productora de maíz, en ese año 2014. En ese año... Recuerdo, chicos, recuerdo. En ese año... Fue en Cogedes. En ese año 2014 hubo una decisión extraña de alguien en el Tribunal Supremo, se recuerda ese momento que nos querían quitar estas tierras, y usted dio la orden que se revisara esa decisión. Tenemos mucho que agradecerle al comandante Chávez, pero tenemos mucho que agradecerle al presidente Nicolás Maduro, y por eso le apreciamos, presidente, le respetamos, y le juramos lealtad, presidente. Y una manera de manifestar nuestra lealtad es la siembra, es la organización, es la construcción de una hegemonía en el territorio, presidente. No es solamente la comuna del Maizal. En este territorio tenemos 12 comunas. Ninguna comuna se nos va a quedar atrás, presidente. Pero no solamente eso. Hemos salido de lo local, presidente, y hoy día nos hemos relacionado con comunas de más de 11 estados del país, con la Unión Comunera. Usted le hemos hecho llegar algunos mensajes de qué es la Unión Comunera, y esa gente está entusiasmada, presidente. Excelente proyecto, la Unión Comunera, porque la Unión Comunera es la articulación de lo filosófico, real, de lo teórico real, de lo político, transformador, en la acción. Carlos Mar lo decía, en la tesis de Faberitz, Faberitz, ¿qué le dice? Tú que viviste en Alemania. Faberitz. Decía, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y aquí lo estamos transformando. La Unión Comunera es una gran fuerza transformadora para lo que tú dices, Ángel, para que ninguna comuna se quede atrás, para que nadie se quede atrás, para que llevemos un ritmo productivo, organizativo, articulador, de la fuerza masiva, popular, mayoritaria, de las comunas, y además con una nueva hegemonía democrática y revolucionaria. ¿Qué dice Jennifer? ¿Qué me dice de aquí? No, nosotros... Arrancamos. ...encantados de que sea usted, nuestro hermano presidente Nicolás... ...que le dé el play a nuestra 13 cosechas de maíz por año consecutivo. Vamos a darle play, cuéntame. A la una. A la orden al operador, ahí se encuentra... Operador, atención. A la cuenta de tres, arrancamos la cosecha del maíz del maizal, hoy, 20 de octubre de 2022, día de los 10 años, del golpe del timón, con el grito de comuna o nada. a la una, a las dos, a las tres, a la carga. ¡Viva Chávez! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Uh! El municipio más cerealero del estado Lara, presidente, ¿oyó? Tremendo equipo, vale. De la zona cerealera del estado Lara. Claro. Queremos presentarle al ministro una propuesta para sembrar, como usted dijo ahorita, unas 2.000 hectáreas el próximo año. Listo. Mecanización a tiempo. Aprobada de una vez. Le pagaremos los créditos y quedaremos bien. Bueno, estoy seguro de eso. Las 2.000 hectáreas van. ¿Verdad? Y ahora vamos a recorrer el campo. Me despido de los niños. Chócala ahí. Así. Estreche la mano. ¿Usted la choca o la estrecha? La estrecha. Bueno, Jennifer, gracias. Gracias, Jennifer. Pa'lante, pues. Que Dios me la bendiga. Mucha fuerza, pues. Mucha fuerza, pues. Vamos entonces caminando. Ten cuidado, Silita, que ahorita me rebalé ahí. Cuidado ahí. Casi cojo piso, pues. Casi cojo piso, compadre. Bueno, también tienen ganado, Ángel. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Un micrófono aquí, Ángel, ¿vale? Vamos a venir sin micrófono, Ángel. Cuidado, Silita. Pa'lante, pa'lante. Los jinetes de la patria. La patria de Maizanta. Así es. Presidente, aquí estamos desarrollando proyectos porcinos. Todas aquellas montañas que usted ve, ahí hay productores de café. Aquí tenemos proyectos. ¿Montañas tienen productos? Sí, tenemos producción de café. Este es un territorio. Claro, claro, ámbito de la comuna. Ámbito de la comuna. Bueno, Silita, ¿qué pasó? Cambiamos el micrófono. Bueno, vamos a este micrófono. Este micrófono es el de recorrido, me dicen. Vámonos por aquí, pues. Producimos caña de azúcar también, presidente. Caña de azúcar. Por sí, hortaliza. Bueno, avanzamos. Entonces, ¿qué tal el café? Bien, bien. Estamos implementando pequeños procesos para mejorar la calidad, pues, para hacer buen secado del café. La caña de azúcar, muy buena. Y le queríamos, estábamos planteando al ministro una reunión con la gente de C.V. Azúcar, con el compañero Fayez Cacén, le conocemos, para mejorar los sembradillos de los pequeños productores aquí. Correcto. Mucho entusiasmo, presidente. Y mucha expectativa también, ¿oyó? Claro, y tenemos que ir en el plan de crecimiento económico. Y aquí hay una cultura de trabajo, aquí dependemos, la economía de este pueblo depende de la agricultura. La base de la economía nuestra es la agricultura, presidente. Hay brazos, hay manos, hay mentes, hay un espíritu. Voluntad política, hay gente, mayoritariamente la gente aquí es joven, en este territorio, presidente. Yo estoy viendo. Y somos chavistas, presidente, estamos claritos con el proceso. Y además debemos nosotros, seguir multiplicando todas las virtudes de las comunas, porque la verdadera sociedad democrática y libre, solo se puede construir desde las comunas, desde la articulación de la fuerza de los consejos comunales, desde la asamblea de ciudadanos, desde los comités de trabajo que atienden todos los temas de la economía, la salud, la educación, la seguridad, la alimentación. Bueno, precisamente, bueno, es la creación, la revolución bolivariana, fue construyéndose, en base a un gran acto creativo. Rompió con todos los dogmas, preestablecidos, con los dogmas, rompió, y con los dogmáticos también, que decían que sabían cómo se construyó el socialismo, y no sabían nada, no saben nada. La receta fracasada, y nosotros empezamos a construir, ¿en base a qué? Al debate con el pueblo, en base al aprendizaje de las formas de organización que iban surgiendo, hasta que surgió la fórmula de los consejos comunales. En el año 2006, 2006, 2007. Y luego en el desarrollo de la fórmula de los consejos comunales, surgió la fórmula de la agregación, la articulación de las comunas. Y ahora está en debate el tema de las ciudades comunales. ¿Ves? Yo inclusive he estado pensando... Estancia más amplia, pues, para el debate, para la discusión, para los proyectos, en un territorio donde hay intereses comunes. Correcto. Fíjate, yo estaba pensando, venía pensando, mientras estudiaba todos los documentos para esta jornada de trabajo de hoy, a los 10 años del golpe de Timón, estaba yo analizando la necesidad de cerrar un ciclo e iniciar una nueva etapa. A 10 años del golpe de Timón, cerrar un ciclo de resistencia, de enfrentamiento al bloqueo, a la guerra económica, bueno, de expansión del número de consejos comunales, de expansión del número de comunas, de organización. Yo creo que hemos llegado al momento de iniciar una nueva etapa que se constituye en un renacimiento del poder popular, del poder comunal. Una nueva etapa para consolidar la base material y espiritual, cultural, política, organizativa, de una expansión significativa de los consejos comunales y de las comunas. Creo que además ha llegado el momento de un proceso de revisión y perfeccionamiento de todas las leyes del poder popular, de todas las leyes, a la luz de la experiencia. Muchas leyes se hicieron por allá. Yo era presidente de la Asamblea Nacional. Mi esposa Cilia Flores era presidenta después, entre el periodo en que yo fui presidente de la Asamblea Nacional, y estuvo Cilita también, que me sustituyó a mí, cuando el comandante Chávez me nombró canciller, se aprobaron la mayoría de las leyes. Bueno, era la primera formulación de la primera etapa. Y fue bueno, fue bueno, muy bueno. Yo recuerdo al comandante Chávez personalmente estudiando y escribiendo artículos para esas propuestas de leyes. Creo que ha llegado el momento de una revisión de todas las leyes del poder popular, de todas las leyes del poder comunal, con un gran debate donde convoquemos a comuneros, comuneras, convoquemos al movimiento popular para rehacer y perfeccionar todas las leyes del poder popular. Es importante simplificar, simplificar las fórmulas organizativas sobre las cuales el pueblo construye su poder o democracia directa en la base. ¿Qué te parece? Bueno, presidente, tomando en cuenta el mensaje de nuestro comandante Chávez cuando hablaba del espíritu de la comuna, tomando en cuenta su propuesta y que hace, en los años más duros le escuchamos a usted decir 2017, 2018, preparémonos para la extradécnica de la revolución bolivariana. Yo recuerdo y uno es. 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 México se anuncia. Música se anuncia. Estamos dispuestos y dispuestas a dar ese... En Venezuela para... El río que viene realizando el presidente constitucional Nicolás Maduro a propósito de cumplirse este 20 de octubre, estos 10 años del golpe de timón del comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Importante esta experiencia que viene constatando en acompañamiento también de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como también el alcalde de este municipio y que además ha hecho también un recorrido por acá, por estos espacios para palpar. Precisamente aquí estuvo el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez en el año 2009, líder de la revolución bolivariana en estos espacios, inaugurando esta importante comuna socialista, el Maizal, así como también la inauguración de estos espacios. Así lo recuerda el pueblo, ha hecho también ese llamado el presidente constitucional, el jefe de Estado venezolano, que 10 años del golpe de timón cerrar un ciclo de resistencia de golpes y entrar. Es momento del renacimiento del Poder Popular, de consolidar la base organizativa, de una expansión significativa de las comunas y de los consejos comunales, revisar todas las leyes de los consejos comunales. Ahí está el jefe de Estado venezolano. Ha llegado el momento de la revisión de todas las leyes del Poder Popular para rehacerlas de inmediato y hay que simplificar también lo organizativo. Recordemos que en Venezuela existen 3.600 comunas, así como también más de 49.000 consejos comunales que hacen vida en el país. De todo el gobierno, de todos los métodos de gobierno, tenemos el 1 por 10 del buen gobierno, perfeccionar y ampliar el 1 por 10 del buen gobierno y rehacer todos los mecanismos para que el gobierno sea el gobierno obedencial del Poder Comunal, del Poder Popular. ¿Qué dice Reaza? No, presidente, absolutamente. El comandante Chávez nos decía hace 10 años que el indicador para medir si el modelo es el correcto, si el modelo marcha hacia el socialismo, es si las medidas y las políticas que se toman contribuyen a un modelo sustancialmente democrático y de autogestión general. Lo que usted ha hecho durante estos años, siguiendo el legado del comandante Chávez, presidente, y lo que usted está proponiendo hoy es que nos revisemos, revisemos las leyes, el funcionamiento de la administración pública, el funcionamiento de alcaldías, gobernaciones, ministerios, para hacer un modo que sea aún más democrático, para que además promueva la autogestión general, que decía el comandante Chávez leyendo a Mesaro, que en este caso es ese autogobierno que usted vio aquí, ellos construyen su escuela, ellos construyen sus unidades de producción con sus excedentes, con sus fondos para la producción, sus fondos para la inversión social. Así que, presidente, cuente que su gabinete, la vicepresidenta Elsie Rodríguez y todas las instancias del gobierno bolivariano nos revisaremos 3R.net para la profundización del modelo democrático comunal, que es el proyecto estratégico del socialismo bolivariano. De la práctica y la experiencia a la teoría, de la teoría, de la política, de la formulación y las políticas públicas a la acción. Así es, la realidad concreta. Concreta. ¿Cuánto rinde, presidente? Claro. ¿Cuánto rinde el trabajo cuando juntamos todas las fuerzas en el territorio? ¿Cuánto rinde el trabajo, presidente, cuando hay armonía? Cuando trabajamos por la unidad de nuestro territorio, ya la gente no se está peleando por una vocería, por la VCE, por el comité, sino donde se expresa una democracia a partir de la asamblea, a partir del debate, y todo el mundo tiene tareas, todo el mundo tiene ocupación y todo el mundo se motiva, presidente. A eso nos referimos cuando hablamos del espíritu de la comuna, presidente. Y debemos cuidar eso porque es un patrimonio político de la comunidad. Las comunidades que se dividieron, las comunidades que pelearon, que fueron serviles a alguna corriente política, lamentablemente hoy día están desmovilizadas. Las comunidades que han reflexionado que en estos nuevos tiempos tenemos que estar unidos, presidente, porque, bueno, por mil razones, son comunidades que estamos echando hacia adelante, que estamos haciendo política, y muestra de eso aquí en Simón Planas, hoy también somos gobierno, presidente. Somos gobierno y seguiremos siendo gobierno de la base y del pueblo, gobierno poderoso, gobierno. Aquí, mira, hablando de café, ahí veo el café, vale, bueno, vamos a bajarlo. Harina, café y cacao, presidente. Bueno, aquí vamos a poner el freno de mano, está listo el freno de mano, aquí nos bajamos con Silita, Silita le queda bellísimo ese sombrero, una foto aquí con Silita, eso, para subirla al Facebook, al Instagram. Irán, 5 de marzo 2009, ahí está el busto del comandante Chávez, 5 de marzo, imagínese tú. 5 de marzo del año. 4 años antes de su partida. Sí, presidente, aquí todos los años, usted nos felicitó este año por el aniversario de la comuna, todos los años celebramos el aniversario de la comuna, pero también lloramos la partida física, pues casualidad. 5 de marzo, imagínese tú. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, Jorge Arreaza? Presidente, la marca comunal, usted aprobó, hecho en comuna. Hecho en comuna. Y vamos a hacer un gran esfuerzo para certificar la producción que de verdad se hace en territorio comunal. ¿Qué tenemos por aquí? Chocolate. Estas son distintas experiencias que ahora pasan a sumarse a la marca comunal. Esta harina, presidente, que es la de la planta de Socopó, ya viene con su sello, pues, de la marca comunal. Hecho en comuna, empresa de propiedad social indirecta, comunal, procesadora Leander. Correcto, harina de maíz precocida. Bueno, vayan preparando alguito con esto ahorita, porque vamos a probar todos estos productos, vamos a darle el visto bueno en la práctica, ¿verdad, Ángel? Con su sello de calidad, presidente, su sello de que efectivamente se hace en comuna. Café Cardenal. Este es aquí, de Lara. El amanecer del buen café. De Morán. Del tocuyo, del circuito del tocuyo. Correcto. Circuito económico comunal. Bueno, Jesús Silva, camarada, Ernesto Cruz, que Dios me lo bendiga, hecho en comuna. Bueno, se los agradezco. Vamos a avanzar los circuitos económicos comunales. Y vamos a escuchar un poquito de música. Un merengue campesino. Ah, los criollitos del merengue, vamos. Somos autóctonos de la zona. Sí. Y así suenan los criollitos del merengue. Y le damos la bienvenida a nuestro presidente de la república, a Nicolás Maduro Amaro. Oye, presidente, a bailar. ¡Vamos! 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 Ponme el sabor! ¡Ponme el sabor! ... ¡Ay, cuando escuchas zona... ... ... ... ... ... ... alentón nos va a bailar, y se forma la parranda. Ay, cuando escucho al sonar, va a correr, que chicharraca, alentón nos va a bailar, y se forma la parranda. Oye, sabrosura. Que viva nuestro presidente. Como una. Y eso es sabrosura. Comen de sabor, comen de sabor. ¡Por fin! ¡Bueno! Saludos solidarios y revolucionarios, que alegría. ¡Así lo dijo Chávez en el golpe del divorcio! ¡Como una o nada! ¡Esa es la misión! ¡Así lo dijo Chávez en el golpe del divorcio! ¡Como una o nada! Bueno, qué alegría venir a la comuna del Maizal, en estas tierras larense, y un poquito más allá, portugueses, también. Saludo al gobernador del estado Lara, compañero Pereira. Saludo al gobernador primitivo sedeño, de portuguesa. Saludo también, con mucho amor, al compañero alcalde Ángel Prado. Líder de esta comuna, al Maizal. A Jane Niurdaneta, vocera de la comuna Che Guevara, del estado Mérida. ¡Presente el estado Mérida! Y a Margloris Camacho, vocera de la comuna Negra Hipólita, del estado Lara. ¡Presente el estado Mérida! Igualmente están los alcaldes del municipio Jiménez, la alcaldesa Carmen Silva, el alcalde de Irribar, en Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, Julio Garcés, alcalde de Crespo, Hamad Alchaher, alcalde de Urdaneta, Salán Alecum, a Félix Linares, alcalde de Morán, y a María Rodríguez, alcaldesa de Araure. María, déjame felicitarte porque yo aterricé en Araure, que está más cerca de aquí, y Araure está hermosísimo. El estado portuguesa y el estado Lara, dos bellezas naturales de la patria, dos bellezas, verdaderamente, los felicito. Bueno, a todos los ministros, compañero Mervin Maldonado, compañero Wilmar Castro, Soteldo, compañero Ricardo Menéndez, Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular, al compañero mayor general miliciano, Carlos Teal Tellería, de Alimentación, a todo el equipo de trabajo, a los jefes militares, de la Sodi Lara, y Sodi portuguesa, mi abrazo solidario, revolucionario, al comandante revolucionario, Luis Reyes Reyes, presente, Reyes Reyes, siempre presente, y consecuente. Bueno, verdaderamente, me dicen que a las seis se va el sol, hay contrato hasta las seis, es lo que me dijo Arriaza cuando llegué aquí, mire, el contrato solamente logramos hasta las seis el sol, porque a las seis se va el sol, entonces hay que apurar la cosa, le digo, bueno, vamos a darle pues, bueno, mi saludo, extraordinaria, esta llegada, el compartir, el poder, vivir, esta experiencia maravillosa, con los niños, con las niñas, con las maestras, con los trabajadores, las trabajadoras, con el compañero Ángel, que, bueno, nos toca el alma, nos toca el corazón, porque, es un llamado, a la raíz, venir al maizal, es un llamado a la raíz, a nuestra raíz profunda, nuestra raíz verdadera, porque la raíz nuestra, es el poder comunal, es el socialismo territorial, es el socialismo bolivariano, el socialismo de la gente, del pueblo, de la verdad, del hacer, del crear, de innovar, es nuestra raíz, no hay otra cosa, más importante, que esta, el grande aporte, del comandante Chávez, entre muchos aportes, al socialismo, como teoría, humana, para superar, el capitalismo, y para construir, de verdad, el reino de Dios, en la tierra, el aporte, de mayor impacto, es la propuesta, del socialismo territorial, y todos nos debemos, al socialismo territorial, todos, y los que tenemos, responsabilidades políticas, producto de que el pueblo, nos ha colocado, al frente de grandes tareas, como gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, concejales, etcétera, presidente, lo que tenemos, responsabilidades, ministros y ministras, debemos ir a la raíz, debemos radicalizarnos, y radicalizarse, significa, ir a la raíz, de nuestra esencia, como proyecto nacional, Simón Bolívar, como parte de los sueños, de varias generaciones, que irrumpieron, y abrieron los caminos, para que la patria, se reconstruyera, para que la patria, se rehiciera, como se está, rehaciendo, es muy importante, todos estos pasos, yo quisiera, recordar a nuestro comandante Chávez, que un 5 de marzo, del año 2009, me dijiste, un 5 de marzo, cuatro años antes de, que volara, y cambiara de paisaje, aquel 5 de marzo, 2013, 4 años antes, estaba aquí, a esta hora, sembrando, sembrando, aquí, la comuna del Maizal, y yo les agradezco a ustedes, comuneros, y comuneras del Maizal, haber sido leal, a nuestro comandante Chávez, y tener esta comuna, como la tienen, pepita, trabajando, produciendo, vamos a ver, hace 10 años, exactamente, un día como hoy, a esta hora, también, estábamos en un consejo de ministros, yo tenía, apenas unos días, que me habían nombrado, vicepresidente de la república, comandante Chávez, estaba sufriendo, grandes dolores, muy grandes dolores, producto de su enfermedad, y en medio de los dolores, grandísimos que tenía, me dijo el 17, el 18, vamos a hacer una actividad especial, para marcar la pauta, de lo que va a ser la nueva etapa, el nuevo ciclo revolucionario, vengo pensando, en determinadas ideas, es necesaria, una profunda crítica, y autocrítica, desde la revolución, para saber los problemas, que tenemos, de burocratismo, de burocracia, de ineficiencia, de corrupción, de indolencia, producto del modelo, rentista petrolero, que estaba, todavía en pleno auge, en ese año, todo se resolvía, realazo, punto de cuenta, realazo, y ustedes saben, los resultados, de los realazos, nunca llegaban, nunca se ejecutaban, y él quería marcar, comandante Chávez, lo conversé bien, pero muy bien con él, y él me dio, orientaciones precisas, quería marcar, una nueva etapa, ya él, reelecto, con el 55% de los votos, el 7 de octubre, unos días antes, apenas, ya él hablaba, de meter una sobremarcha, a la revolución, de acelerar, todos los caminos, dado que el pueblo, le había dado, nuevamente, un gran voto, de confianza, al reelegirlo, con el 55% de los votos, aquel, histórico, 7 de octubre, del año 2012, todo eso, tenemos nosotros, que saberlo, conocerlo, recordarlo, y los dolores, casi que le impedían, hacer ese tipo de reuniones, ahí llegamos el 20, nos sentamos, en esa mesa, grandísima, que está ahí, en el salón Simón Bolívar, del palacio presidencial, de Miraflores, y él se sentó, y desde que se sentó, bueno, venía por la goma, pues, desde que se sentó, venía, afilado, y allí, precisamente, aquel 20 de octubre, del año 2012, quedaría marcado, para la historia, de la revolución, como un antes, y un después, como el día, del golpe, de Timón, de la consigna histórica, comuna, o nada, vamos a ver este video, para recordar, a nuestro comandante Chávez, adelante, video, debemos ser más eficientes, en el tránsito, en la construcción, del nuevo modelo, político, económico, social, cultural, la revolución, claro, pero ese tránsito, hay que planificarlo, e irlo ejecutando, paso a paso, para que podamos, ir avanzando, de una fase, a la otra, rumbo, a la independencia, plena, de Venezuela, rumbo, a, al convertir, a Venezuela, en un país, potencia, para ir dejando, atrás, de manera, progresiva, y firme, el modelo, de explotación, capitalista, y creando, un nuevo modelo, el socialismo, venezolano, bolivariano, del siglo XXI, tenemos que, territorializar, los modelos, son parte, esencial, y vital, del tránsito, al socialismo, por eso hay que cuidarlo, pero, pero bueno, como la vida, pues, como la vida, y una de las cosas, esencialmente, nuevas, en nuestro modelo, es, una nueva, hegemonía, democrática, el poder, popular, pero, ¿dónde está, la comuna? Porque entonces, nosotros, hemos asumido, que el problema, de las comunas, es de un ministerio, y ese es un gravísimo, error, que estamos cometiendo, Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría, mi vida, las comunas, Nicolás, es una orden, lo que estoy dando, y amigo, compañero, es una orden, ¿me entiendes allá? El Estado Social, de Derecho y de Justicia, es parte del alma, de este proyecto, la autocrítica, independencia o nada, comuna o nada, sigamos abonando el diálogo, la democracia, con ese canto, que sale del alma, los que quieran patria, vengan con nosotros, ¡Viva la patria! Que viva la patria, ahí está pues, una orden, y cuando dijo Nicolás, dijo pueblo, dijo comunero, dijo comunera, es una orden para todos, y para todas, que nos debe mover, es la raíz, por eso yo venía conversando, con Ángel, en el carrito este, que nos vinimos, va a haber toda la cosecha, lo importante, de construir una sólida teoría, una sólida política, en base, a la práctica, a la experiencia, a la realidad, y evitar, el teoricismo, el intelectualismo, evitar, la especulación, y atenerse a la realidad, a la realidad real, con los pies sobre la tierra, a la experiencia, a lo que brota, de la lucha diaria, de la experiencia, del trabajo diario, y de allí, extraer el conocimiento, las tesis, y las teorías, que conformen nuestra política pública, por eso es que, creo, y así lo ratifico, como lo venía diciendo, no sé si se escuchó, ustedes escuchaban, lo que veníamos hablando nosotros, chismosos que son ustedes, veníamos hablando del carro, y ustedes pegando la oreja, ¿no? Bueno, bien bueno que lo escucharon, porque yo creo que, hoy, 20 de octubre, del año 2022, a 10 años del golpe del timón, podemos decir, que estamos en condiciones, de cerrar un ciclo, un ciclo de expansión, de trabajo, de experiencia, de conocimiento, un ciclo de resistencia, frente a la guerra económica, la maldad, la perversidad, las sanciones, el intento de magnicidio, el intento de invasión, estamos cerrando un ciclo, de 10 años, ¿verdad? Y estamos listos, para ir, a una nueva etapa, que yo he llamado, la nueva época de transición, al socialismo, rumbo al 2030, o más, o más. Una nueva etapa, compañero, compañero Jorge Riaza, Ángel, compañeras, una nueva etapa, de transición, hacia el socialismo, y creo, que ha llegado, el momento, para hacer, una revisión, integral, profunda, impactante, transformadora, de todas las leyes, y de toda la infraestructura, establecida, en las leyes, del poder popular, todas las leyes, a nivel, del poder popular, y de la asamblea nacional, todas, y encargo, al compañero, Jorge Riaza, de manera, especial, de esta orden, presidencial, que estoy dando, pero eso es ya, eso es ya, y lo otro, tomando el espíritu, del golpe de timón, de la crítica, la autocrítica, del estremecimiento, de hace 10 años, ir a una revisión, de todas las políticas públicas, todas, que hay, desde el Estado Nacional, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos municipales, hacia las comunas, que estamos haciendo, con las comunas, que no estamos haciendo, y que debemos hacer, de aquí en adelante, revolucionar todo, cambiarlo todo, lo que tenga que ser cambiado, ¿qué les parece? Porque yo pienso, bueno, que le hemos pasado ruda, pues, dura, dura, pues, la hemos pasado, sobre todo, del año 2016, cuando, la ultraderecha, golpista, fascista, proimperialista, ganó la Asamblea Nacional, ahí empezó, ellos ganaron, la Asamblea Nacional, y vinieron las penurias, para el país, vinieron las dificultades, para nuestro pueblo, de eso no podemos olvidar, jamás, 2015, fue nefasta, la pérdida, de la Asamblea Nacional, y ellos vinieron, a dar golpes de Estado, a desconocer, a llamar a sanciones, llamar a invasiones, toda la locura, que se les ocurrió, y luego, un gobierno, paralelo, del imbécil, del Bobolongo, ya, en el basural, de la historia, está el Bobolongo, en la basura, de la historia, ahora, sin lugar a dudas, todo se estremeció, nosotros pasamos, de ingresos, de 56 mil millones, de dólares, anuales, a 300, 400 millones, perdimos, más del 99%, del ingreso, nacional, entre el año, 2017, 18, 19, 20, después nos vino, la pandemia, el intento de invasión, bueno, y todo lo que ustedes conocen, y eso estremeció, eso debilitó, la estrategia comunera, del Estado, del gobierno, la construcción, del Estado comunal, como tal, desmovilizó cosas, pulverizó instituciones, tenemos que rehacernos, tenemos que revolucionarnos, tenemos que renacer, como el avefeni, de las propias entrañas de la patria, así que, la segunda gran tarea, es hacer una revisión, de toda la estructura organizativa, y política del Estado, del gobierno, para ponerla al servicio, en una nueva arquitectura, de la construcción, del poder popular, del poder comunal, de las comunas, todo el Estado, todo el gobierno, porque, vamos a poner un ejemplo, cuando nos escondieron la comida, ¿cuál fue el poder, y el instrumento que tuvimos, para crear los CLAP, los consejos comunales, escondieron la comida completa, 2016, 2017, y nosotros pariendo, parimos, parimos, y nacieron los CLAP, ellos desprecian los CLAP, y le hacen mala propaganda, a los CLAP, pero los CLAP, salvaron al pueblo, salvaron la patria, los CLAP, en su momento, en manos del poder comunal, y ahora hay que ir, yo le decía a Ángel, Ángel, no sé qué te pareció, esta idea que te di, a Riaza, conversadito aquí, tenemos que ir, a una simplificación, de los mecanismos, porque toda, la teoría, con la que se creó, los consejos comunales, las comunas, del poder comunal, se correspondía, a una experiencia, de la época, a un nivel de desarrollo, de la época, 2005, 2006, yo recuerdo, yo era presidente, de la asamblea nacional, y teníamos largas, jornadas de trabajo, de puño y letra, con el comandante Chávez, luego, le tocó a Silvia, y me nombraron canciller, ustedes se acuerdan, bueno, y Silvia le tocó, ser presidente, de la asamblea nacional, también, varios años, y también le tocó, trabajar, esas leyes, del poder popular, pero esas leyes, del poder popular, fueron buenas, cumplieron su misión, pero ahora, tenemos una experiencia, tan enriquecedora, tan poderosa, que con la experiencia, que hemos acumulado, estamos en condiciones, de agarrar, todas esas leyes, y hacerle una reingeniería, y una revolución total, para simplificarlo todo, el valor, de una organización, radica, en la capacidad, para cumplir su misión, y la capacidad, para cumplir su misión, está intrínsecamente ligada, en la simplicidad, con que actúa, y va, del objetivo, a la acción, de la acción, al resultado, ¿se dan cuenta? Simple, lo más simple, ir a la experiencia, aplicarle la experiencia, en un gran proceso, de consulta, ¿qué te parece a ti, Ángel, esta idea? Sí, presidente, yo quiero, en nombre, del movimiento comunero, pues, con todo respeto, decirle, que nosotros, como pueblo, nosotras, como pueblo, hemos estado esperando, presidente, hemos estado allí, nosotros, pasamos toda esta década, todos los traumas, que se vivieron, bueno, la pérdida física, de nuestro comandante, Chávez, aquel problema, de la asamblea nacional, en el 2015, la llegada del bloqueo, bueno, todos los males, que se atravesaron, y aquí está el pueblo, de pie, el pueblo que le respaldó, en el 2018, el pueblo que está dispuesto, a seguirle respaldando, presidente, nosotros estamos esperando, este debate, estamos esperando, esta convocatoria, estamos esperando, esta invitación, para revisar todo, inclusive en materia jurídica, en materia de leyes, como usted dice, esas leyes, que nos permitieron, llegar a un punto, a un nivel, presidente, que hace falta, incluso, renovarle, que hace falta, incorporarle, a partir de la experiencia, que hemos vivido, en el poder popular, los consejos comunales, las comunas, los comités, de trabajo, presidente, el poder popular, tiene mucho que aportar, nosotros queremos, un profundo debate, a lo largo y ancho, de todo el país, porque nuestro pueblo, ha aprendido, nuestro pueblo, ha gobernado, nuestro pueblo, ha administrado, ha gestionado recursos, ha realizado proyectos, ha resistido, presidente, pero nuestro pueblo, hoy, puede darle una clase, al mundo, no solamente de resistencia, sino de construcción, de un gran proyecto, de vida, de un gran proyecto, bueno, donde la felicidad, los principios, y los valores, la solidaridad, entre hermanos y hermanas, bueno, prevalezca, presidente, tenemos mucho aporte que hacerle, a esas leyes, ojalá pueda haber un encuentro, con nuestra asamblea nacional, patriota, con los diputados y diputadas, y desde los parlamentos comunales, desde los consejos comunales, podamos hacer un debate, a lo largo y ancho del país, como dijimos ahorita, cuando veníamos, de la cosecha de maíz, para blindar al poder popular, presidente, para blindar, esta década, y asegurar, la revolución irreversible, asegurar, esta década, y muchas otras más, donde el poder popular, el liderazgo, de la revolución bolivariana, puedan acercarse, presidente, esta actividad, la celebramos, presidente, la estamos esperando, que buena forma, de celebrar, de celebrar, estos primeros, diez años, de ese golpe de timón, nos recuerda mucho, al comandante Chávez, cuando nos visitaba, ese ejercicio, del líder, acercarse, a la masa, presidente, sabemos las limitaciones, pero aquí estamos confiando, en usted, presidente, sobre todo, estamos convencidos, como pueblo, que hemos madurado, que hemos crecido, y que tenemos una gran experiencia, y la queremos plasmar, en esa constitución, en ese libro, de la carta magna, para el beneficio, de todos y todas nosotros, presidente, queremos exportar, nuestros productos, queremos producir, presidente, bueno, entrar en muchas dinámicas, inclusive de la vida económica, de nuestro país, y creo que usted nos va a dar, la gran oportunidad, no solamente, de trabajar, sino de debatir, y de aportar, y de hacer leyes, que faciliten, que rompan esquemas, que hoy nos limitan, presidente, para avanzar, que a veces, hasta para registrar, en un consejo comunal, había que pedirle permiso, a un alcalde, un gobernador, yo soy alcalde, y espero nunca, darle permiso, a un consejo comunal, para registrarse, presidente, y si blindamos con leyes, y si tenemos la voluntad política, y el apoyo, del máximo líder, de esta revolución, nosotros vamos a consolidar, el proyecto comunonada, que nos legó, nuestro comandante Chávez, presidente, el hombre se las trae, vale, ah, el hombre tiene con qué, ah, bueno, mira, como ya son las seis, vamos a hacer un pase, a Socopó, porque me dicen, que allá también, el sol se va a las seis, que no pudieron, ampliar el contrato, vámonos directo, a la zona industrial, de Socopó, allá está el alcalde, bolivariano, Salvador Guerrero, para ir, a la entrega, de la empresa, de propiedad social, indirecta comunal, planta procesadora, de harina de maíz, Leander, adelante compañero, Salvador. Muchísimas gracias, compañero presidente, aquí nos encontramos, en perfecta unión cívico, militar, como lo diría, nuestro comandante, la ZODI, Serrano Gotera, la ZODI Marín, es la mejor ZODI, de Venezuela, aquí nos encontramos, el poder popular, el pueblo organizado, en comunas, el pueblo organizado, en consejos comunales, el pueblo organizado, en redes de innovación, productiva, señor presidente, y las instituciones, revolucionarias, que usted dirige, presidente, aquí está, el ministerio de alimentación, los compañeros, del banco, bicentenario, que hoy, están entregando, un financiamiento, por órdenes suyas, presidente, de 1.6 millones, de bolívares, para el apalancamiento, productivo, de esta planta, y poder tener, los silos, para la recepción, de más de 500 mil kilos, de maíz, proveniente, de este municipio, presidente, somos primer productor, de maíz, del estado de varinas, productores de leche, productores de carne, señor presidente, hoy, recordamos, con fraternidad, al comandante, presidente, Hugo Chávez, que nos ordenó, a través de usted, que nos preguntáramos, siempre, en cada proyecto, dónde está el socialismo, presidente, y hoy, damos un salto adelante, en esta nueva etapa, de la revolución bolivariana, donde usted preside, desde el maizal, desde el glorioso, del municipio, Simón Planas, con su alcalde, comunero, y compañero, Ángel Prado, preside usted, hoy, el gran salto adelante, presidente, de transferir, poder al pueblo, a través de estas empresas, de propiedad social, presidente, tengo el honor, de presentarle, a una de las productoras, de maíz, del poder popular, la compatriota, Irene Esteves, para que le dé su saludo, adelante, presidente. Buenas tardes, presidente, mi nombre es, Irene Esteves, productor aquí, del municipio, Antonio José de Sucre, del estado Varinas, soy vocera, de la red de maiceros, de aquí, del municipio, nos encontramos aquí, en la planta, brindando el apoyo, y asumiendo, el compromiso, de garantizar, la materia prima, que es la producción, de maíz, para la planta, que pronto, tendremos ya aquí, todo lo que es la recepción, y el acondicionamiento, de nuestro, de nuestro producto, de nuestro maíz, que sale desde la finca, aquí, cercana a la planta, y que vienen directamente, a ser acondicionada, y procesada, aquí mismo, en el municipio. Le voy a dar el pase, a mi compañero, Rafael Garcés. Saludos, presidente, quería decirle, que acá en Socopó, hoy, estamos haciendo algo, que es una, concreción, de lo que nos ha pedido Chávez, esta es una planta, una planta, que se creó, en el gobierno, del presidente Chávez, una planta iraní, de esas que se, que se hicieron varias, en el país, y aquí se procesa, harina de maíz. Presidente, la planta, está operativa, y ahorita, con este trabajo, que estamos haciendo, pensamos reimpulsar, pensamos que ahora, en la unión, de los comuneros, en la unión, del gobierno, podemos lograr, que la planta, pueda avanzar, porque aquí hay, un grupo de más, de 35 trabajadores, jóvenes, presidente, jóvenes que se quedaron, en la patria, jóvenes que apuestan, a que podamos seguir, haciendo el país, que todos pensamos, y soñamos, y hoy aquí, entonces, esta, esto lo conformamos, una empresa, de producción social, indirecta, comunal, donde están, voceros, productores, de nueve comunas, está la red de maiceros, y están, dos representantes, de la alcaldía bolivariana, asumiendo, esta encomienda, de reimpulsar, esta planta, para que tengamos harina, para el pueblo de Socopó, y para el pueblo de Venezuela, paso entonces, a la compañera Carolina Gutiérrez, que le va a hablar, sobre el circuito económico, comunal del maíz, que venimos trabajando, con el apoyo, y con el impulso, de nuestro ministro, Jorge Arreaza, desde hace algunos meses, saludo presidente, desde aquí, desde esta planta de maíz, le queremos informar, que el circuito económico, comunal, en el estado de Varinas, está conformado, por cuatro municipios, también estamos aliados, con dos comunas, del estado portuguesa, y del estado Lara, es importante resaltar, presidente, que esta harina, que lleva el nombre, Ticoporo, va a ser distribuida, en las bolsas CLAP, de cada uno, de los comensales, de nuestro municipio, y de nuestro estado, también va a estar, en la mesa, de las personas, que trabajan, en las diferentes instituciones, educativas, y también, en los CDI, hospitales, dándole alimentación, a sus enfermos, queremos decirle, presidente, que este es un pueblo, que lucha, que cada día, está en pie de lucha, para poder avanzar, y poder crecer, y sabemos, y contamos, que con su apoyo, podemos lograr la victoria, le continúa el paso, a Salvador Guerrero, nuestro alcalde comunero, Muchísimas gracias, bueno, presidente, continuamos entonces, en este, avivamiento, diría nuestro ministro, Jorge Arreaza, del poder popular, en esta nueva etapa, presidente, muy optimistas, acompañando al pueblo, en sus luchas, en sus dolores, también, como usted lo ha hecho, y, no solamente, apoyar, la alegría, sino también, acompañar al pueblo, en sus dolores, como usted, esta semana, y las semanas anteriores, lo ha estado haciendo, allá en el glorioso pueblo, de Aragua, a quienes, le mandamos nuestro saludo, nuestra solidaridad, nuestro dolor también, adelante, presidente, nuestro dolor también, adelante, presidente, pueblo, en sus luchas, en sus dolores, en sus esperanzas, en sus alegrías, acompañamos, es como ir, acompañando una familia, pues, de la cual uno forma parte, porque somos pueblo, presidente, somos pueblo, en el poder, y así debemos ejercerlo, por eso es que digo, volvamos a la raíz, profunda, yo quiero resultados inmediatos, a partir de mañana, compañeros, para avanzar, en esas dos líneas, que acabo de lanzar, porque esas líneas, van a determinar, los cambios, a todo nivel, es muy importante, rescatar, la capacidad, de la banca, nacional, de la banca estatal, aquí está el presidente, del banco bicentenario, Simón Serpa, es contigo, Simón Serpa, la banca, el banco del tesoro, el banco de Venezuela, y de los fondos, de financiamiento social, fondos comunales, rescatar, la capacidad de la banca, para asesorar, y financiar, los proyectos económicos, de expansión, que tienen las comunas, que tienen los consejos comunales, como le dije, Ángel Prado, quieren sembrar, mil hectáreas de maíz, que necesitan, apoyo, financiamiento, debemos garantizarlo, maquinaria, garantizarla, la semilla, bueno, garantizarla, conversadita, pues, a nivel comunero, colectivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? nosotros tenemos, podríamos llamar, un arma atómica, tengo que confesar, hoy aquí, ante el mundo, que Venezuela, tiene un arma atómica, un arma gigantesca, y esa arma atómica, se llama, el poder comunal, para lo económico, para lo social, para lo político, las comunas, los comuneros, las comuneras, es el arma atómica, de Venezuela, lo confieso, y para lo económico, es brutal, la economía comunera, los circuitos, económicos comuneros, para eso, es que tenemos, que instalar rápidamente, una mesa nacional, de trabajo, para los grandes cambios, de leyes, y del Estado, en función del poder comunal, una especie, de mesa nacional, convocando, los principales voceros, y líderes, de la comuna, convocando, la asamblea nacional, en pleno, y yo quiero estar, como militante revolucionario, en esa mesa, trabajando, lo concreto, los cambios, que hacen falta, en Venezuela, para el poder comunal, y, y quiero que le metamos la lupa, compañero, a lo económico, productivo, al financiamiento, de lo económico, productivo, es vital, porque si financiamiento, como tú haces, ah, con las uñas, está bien, pero con las uñas, vas a tener el resultado, pequeño, limitado, ah, nosotros hemos aprendido, Ángel, a hacer mucho, con poco, en este periodo, de guerra, aprendimos, dejamos atrás, el derrochismo, del estado, petrolero, rentista, y entramos, a lo que va a ser, un nuevo estado, productivo, el estado, potencia, la Venezuela, potencia, que dice el comandante, Chávez, hace 10 años, esa es la Venezuela, potencia, que están haciendo, de la nueva etapa, de transición, al socialismo, aprendiendo, a hacer mucho, con poco, pero cuando no dicen poco, en relación a lo que antes, se movía, ahora hacemos, dos, tres veces más, que antes, con un pelito, ah, Silvita, veníamos hablando con Silvia, esa fórmula, verdad, aprendiendo a hacer, y cada centavo, que se mueva, cada centavo, que invirtamos, en Bolívares, en Petro, en dólares, en euros, en yuanes, ponmela como tú quieras, cada centavo, que inyectamos, en la tierra, los comuneros, lo multiplican, por mil, en productos, en prosperidad, en felicidad, en vida, en vida, y entonces, nosotros tenemos que transferir, como está haciendo, el compañero Jorge Arriaza, allá en Barinas, ahí en Socopo, transferir, todas las plantas, ministro de la Altellería, ministro, Wilmar Castro Soteldo, todas las plantas, que tengamos, en nuestras manos, todas, deben ser transferidas, al poder comunal, para que sea el pueblo, con sus manos, quien las recupere, y las ponga productivas, ¿están de acuerdo? Aprobado, pues, a la batalla, y al combate, vamos a provocar, los cambios necesarios, para liberar, las fuerzas, creadoras del pueblo, el poder creador, del pueblo, a Salvador, que me dices de Socopo, adelante, Presidente, cúmplase, la orden que usted está dando, es la forma, Presidente, para poder darle, como decía el comandante Chávez, si queremos, eliminar, superar la pobreza, tenemos que darle poder al pueblo, y usted, Presidente, hoy, está dando poder al pueblo, a este pueblo, que no solamente, va a llevar, este producto, la harina tan importante, para la dieta, de todos los, los que aquí habitan, en este territorio, de la Iglesia Andino Barinés, sino más allá, Presidente, a todo el Estado de Barinas, y a Venezuela, porque el poder popular, tampoco puede, encerrarse en células, el Presidente Chávez, siempre nos advirtió, de cuidado, con el ombliguismo, cuidado, con el localismo, nosotros, estamos convencidos, Presidente, y por eso, hace pocos días, visitamos la comuna, del Maizal, allá en el, en este municipio, donde usted hoy se encuentra, para aprender de ello, y para también, dar nuestra modesta experiencia, desde el poder popular, y desde una alcaldía, subordinada, a los intereses, de nuestro glorioso pueblo, Presidente, adelante. Señor presidente, adelante. Un aplauso de aquí, a la gente de Barinas, tierra heroica, y de Socopó, bueno, fíjense ustedes, también, hablando de recursos, esta semana, se aprobaron, 46 millones, 282 mil, 945 bolívares, para, 373 proyectos, de autogestión, del poder comunal, por parte del Consejo Federal, de gobierno, de eso se trata, Consejo Federal de gobierno, articulado, directo, directo, de eso se trata, y ahora nos vamos a Carabobo, de Socopó a Huacara, de Huacara, para los santos, no hay negra, que baile tanto, como mi negra, Silia, Silitica, de Socopó a Huacara, de Huacara, a Tinaquillo, no hay Catirrusia, que baile tanto, como mi Catirrusia, Silita, ah, bueno, fíjense ustedes, allá en el sector, Aragüita, me dicen, tenemos la conexión, con el sector, Aragüita, allá en la parroquia, Huacara, municipio de Huacara, allá está, Surima Marcelino, Surima, vocera, de la comuna, Guerreras de Tacarigua, acompañada, me dicen, que está, el compañero alcalde, Johan Castañeda, ah, Alexis González, vocero del Banco de la Comuna, ah, Banco de la Comuna, que cosa tan extraordinaria, la idea, el proyecto, el sueño de los bancos comunales, que está todavía por realizar, ahí va, ahí va, empujadito, pero no arranca, empujado, empujado, prende y se apaga, prende y se apaga, como un volvaje en viejo, ahí va, ah, tenemos que hacerle la máquina, hacerle la máquina, ponerle nueva caja, y que prenda y arranque solo, los bancos comunales, con fuerza, ajá, Surima, ahí tenemos un proyecto de autogestión en gas, de la comuna, Guerreras de Tacarigua, que me puede decir Surima, desde Huacara, adelante, muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro, desde acá, desde la comuna, Guerreras de Tacarigua, municipio de Huacara, estado de Carabobo, le damos las gracias, por tomar en cuenta, a todo y cada uno, de los comuneros, a nivel nacional, para tratar, todo y cada una, de nuestras experiencias, y así poder, dar conocimiento, a todo el país, en cuanto, a cada uno, de los proyectos, que vamos enmarcados, en la zona comunal, desde nuestra comuna, Guerreras de Tacarigua, tenemos proyectos, tales, como la sala respiratoria, la cual nació, en, la temporada COVID, el cual, nosotros, conjuntamente de la mano, con la misión Barrio Adentro, y nuestra alcalde, Joan Castañeda, visitamos casa a casa, con los médicos, y tocamos el tema, de prevención del COVID, adicional a eso, tenemos también, el plan Z, el cual, fue un convenio, realizado, con el Ministerio de Comercio, y la Vicepresidencia, Comunera de Mujeres, donde, donde otorgamos, a nuestras comunidades, zapatos, a precios, módicos, adicional a eso, también tenemos, nuestra, oficina de recaudación, comunitaria, este proyecto, fue enmarcado, bajo la transferencia, de competencia, conjuntamente, de la mano, de nuestro alcalde, Joan Castañeda, donde, recaudamos, el precio único, del aseo, y, se nos otorga, el 20% de recaudación, el cual, es destinado, a obras, medicamentos, y ayudas técnicas, en nuestras comunidades, también tenemos, nuestra transferencia, de competencia, sobre el mantenimiento, de pozos, donde, lo recaudado, es invertido, totalmente, en nuestras comunidades, y así, poder solucionar, los problemas, de los pozos, al 100%, en el tema, de autogestión, con el, del gas, nuestro camarada, Alexis González, dará su experiencia. Y de la patria, saludo, presidente, Nicolás Maduro, desde, esta tierra, de hombres y mujeres, guerreros y guerreras, le enviamos un abrazo, fraterno, y cuente usted, con estos hombres y mujeres, que no se rinden, y siguen defendiendo, el legado, de nuestro comandante Chávez. Nosotros, en el marco, del décimo aniversario, del golpe de Timón, es para nosotros, un honor, expresar, y mostrarle a usted, y al mundo entero, nuestra experiencia, de organización, del poder popular, en materia del gas directo. Un proyecto, que se paralizó, por culpa de empresarios, inescrupulosos, en el año 2007, y que nosotros, bueno, en medio, de la guerra económica, en medio, de las sanciones, criminales, que el imperio norteamericano, estableció, contra nuestro pueblo, nosotros, decidimos, no echarnos a morir, y decidimos, ponernos el morral de Chávez, y retomar, el proyecto, de gasificación directa, para beneficiar, a cada uno, de nuestras comunidades, de la comuna guerrera, de Tacarigua. El día de hoy, presidente, bueno, nosotros queremos, informar, el parte, tenemos ya, tres comunidades, que hasta el sol, de hoy, gozan, del beneficio directo, en Puerta, ya, con sus cocinas, ya se encuentran, más de 900 familias, cocinando, la arepa, el café, el desayuno, para nuestros niños, y niñas, ya, hasta el sol de hoy, se encuentran, más de 900 familias, disfrutando con el gas, en su casa, gracias, bueno, a los enlaces, realizados, con PDVSA Gas, Gasificación Nacional, con el alcalde, Joan Castañeda, y bueno, una lideresa, que le ha imprimido, todo el amor del mundo, a este proyecto, que es nuestra, compañera, lideresa de la comuna, Yurimal Farfán, que lidera, todo este equipo, y que bueno, día a día, nos remolarizamos, con la idea de Chávez, para seguir defendiendo, este proyecto, aparte, Presidente, en este momento, estamos en pleno desarrollo, en ejecución de obra, cuatro comunidades, que comprenden, más de 1.770 familias, y que bueno, que esperamos, antes de culminar el año, ya estén beneficiadas, con el gas directo, en sus cocinas, y tenemos ya proyectados, para el primer trimestre, Presidente, del año 2023, y para eso, solicitamos su apoyo, por medio del Consejo Federal, de Gobierno, por medio del Ministerio, de la Comuna, para nosotros, emprender, tres comunidades más, para completar, 900 familias, aproximadamente, y un total, de 3.700 familias, para el primer trimestre, del año 2023, estén gozando, del beneficio, del gas directo, y así abrirnos, paso, para consolidar, las 27 comunidades, que conforman, la Comuna Guerrera, de Tacarigua, Presidente, ¿cómo hicimos este proyecto, en medio de la crisis, en medio del bloqueo económico? Nosotros, bueno, con el ejemplo de Mao, que florezcan las asambleas, nos fuimos, comunidad por comunidad, a hacer asambleas, con el pueblo, a enamorarlos, de esta idea, de convencerlos, de que por autogestión, debíamos nosotros, culminar, esta obra, que fue el sueño, del Comandante Chávez, y que bueno, que el día de hoy, seguimos, consolidando el proyecto, y esperamos contar, con todo su respaldo, Presidente, para nosotros, poder beneficiar, a toda la población, de la Comuna Guerrera, de Tacarigua, con gas directo, devolvemos, el pase, Presidente, allá, al estudio. Bueno, aquí estamos, en el estudio, mi saludo, pues, excelente, Alexis, que florezcan, mil escuelas, que florezcan, mil comunas, y que florezca, el poder, creador del pueblo, siempre, siempre, para siempre, volvamos a la raíz, siempre, en un eterno comenzar, el eterno comenzar, de una revolución, que tiene capacidad, para renovarse, para rehacerse, para reaprender, para, ubicar, sus errores, sus debilidades, y para echar a andar, aquí vamos, hacia una nueva época, prepárense todos, consejos comunales, del país, más de 49 mil, consejos comunales, en el país, más de 3 mil, 600 comunas, de los 49 mil, consejos comunales, 19 mil, consejos comunales, están agregados, en comuna, 40%, porque la comuna, es un estado, superior, de articulación, de unificación, de poder, poder verdadero, el poder de la base, avancemos, en un mapa, yo quiero, activar esto, como prioridad, 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 a uno, la llamarían, los expertos, verdad, prioridad, a uno, del plan, de la nueva época, de transición, la NET, punto, 2030, 2030, 3R, punto, NET, 2030, quiero que ustedes, agarren, el uno, por diez, del buen gobierno, en sus manos, ahí están, los grandes temas, educación, salud, agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, el uno, por diez, del buen gobierno, nació, pensando, en el poder, de la base, en el poder, comunero, verdad, nació, de las 3R, punto, NET, 2030, porque nos estamos rehaciendo, ¿para qué? Para entrarle con todo, a la nueva etapa, y yo quiero entrarle con todo, porque quiero, que el 2023, sea el año, del poder, comunal, en Venezuela, decretar el 2023, el gran año, del poder, comunal, en Venezuela, y lograr, que los poderes, creadores del pueblo, barran, cualquier burocracia, cualquier retardo, cualquier burocratismo, cualquier debilidad, cualquier error, estoy contento, de haber venido, a la comuna del Maizal, me siento muy motivado, siento energía nueva, más o menos, eso es como cuando, yo estaba viendo aquí, el teléfono, estaba viendo, me está pasando, como el teléfono, el teléfono, antes de llegar aquí, aquí tengo un audio, Diosdado, que me dirá, Diosdado, vale, ahora lo escucho, Diosdado, ya escucho el audio, me mandó dos audios, es como el teléfono, pues, el teléfono, se le va agotando la pila, verdad, entonces, yo antes de venir para acá, lo cargué, y tiene la pila recargada, así me pasó hoy aquí, con ustedes, recargué las pilas revolucionarias, las pilas comuneras, las pilas de la patria buena, de la patria potencia, que viva el día, del golpe del timón, comuna, comuna, y vamos a despedir, esta jornada hermosa, de trabajo, con la voz, de una cantante, de la comuna, Yuneibi, principal, Yuneibi, saludo a todos los presidentes, saludo al presidente, Nicolás, fue un placer, poder conocerle en persona, saludo a todos los ministros, alcaldes, gobernadores, y bueno, esta canción es para ustedes, se llama Blanquísima Gaviota, de Ali Primera, Bienvenida a mi alma, bienvenida a mi costa, bendita sea tu ser, que te trajo hasta mí, después de la tormenta, viento surde en mi vida, que si llegaste herida, te curé mi remanso, Blanquísima Gaviota, quiero ser agua clara, para tu sed oceánica, blanquísima Gaviota, quiero ser agua clara, para tu sed oceánica, cuando salen tus alas, aumentará mi miedo, que al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, puertas a medianoche, yo no voy a detenerte, solo quiero rogarte, que esperes la volada, para verte más blanca, blanquísima Gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima Gaviota, novia del mar y el cielo, novia del mar y el cielo, mis ojos llenaré, con el cálido azul, cuando tú te hayas ido, y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima Gaviota. Te esperaré, blanquísima Gaviota, blanquísima Gaviota, con agua dulce, te esperaré, Gaviota, con agua dulce, Muchas gracias. Con Yuneibi de Sabaneta viene, de Varina. Le damos un aplauso y decimos, comuna, venceremos. Y seguimos los gallitos del merengue, vámonos. Gracias al alcalde comunero por la invitación. Noticias traigo malas noticias, yo creo que me voy a marchar. Mi amor, no te preocupes por mí, te lo juro que voy a regresar. Vienen dos policías y a mí me vienen a buscar alcalde. Me culparon de dos que no hice, y a la cárcel voy a parar. Pero yo regresaré, lo armaré de tu lado que he de estar. Por mí no lo voy a lograr. Y con un sentimiento llamado amor, para la colmuna del Maicel. Y hoy nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Y así culmina esta actividad presidencial desde la comuna del Maizal, en el estado Lara. Importantes aportes ha hecho el jefe de estado. Destacamos uno, cuando expresa, ha llegado el momento de un proceso de revisión y perfeccionamiento de las leyes del poder popular. En contexto, con el recuerdo de los 10 años del golpe de Timón. Una reflexión a fondo, una autocrítica que hizo en su momento el comandante Hugo Chávez. Y que hoy trae nuevamente a colación y a la memoria del venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Gracias! 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 Gracias.